Hola, si de casualidad, algunos videos de tezquilab que no parecen como eliminados, que ya no están en la cuenta Lo que pasa es que tuve un pequeño inconveniente con Riki, entonces tocó eliminar un par de videos Pero, si te han interesado en la descripción de este video, les voy a dejar el link de Telegram para que se suscriban y puedan seguir viendo la serie Ahí voy a subir todos los capítulos, porque la verdad tuve un poquito inconveniente con Youtube Y hice como que lo posible como para subir casi todos los videos de la primera temporada Me dijo que no, entonces voy a estar siguiendo por Telegram Entonces creo que voy a borrar un par de videos, pero van a estar en Telegram Entonces pueden ir ahí, si desean, se pueden suscribir A ver, los espero, gracias a ustedes, disculpen, la verdad me da mucha pena Porque siempre me mueven para enviar los videos, haciéndole detallitos y así La verdad es que no son míos Me gustó la serie y quise compartirla, haciéndole algunos pequeños detalles Pero no se pudo, entonces los estoy haciendo por Telegram A ver, los espero, gracias